todavía algunos premios por la mano santa de Fono, ya que está aquí. De tenemos las reservaciones para el Hotel San Miguel. Ah, muy bonito. ¿Verdad? Con desayuno incluido. En el mero centro histórico de Santilla. ¿Verdad que sí? Sí. Estábamos platicando el otro día ese lugar que pues seguramente va a disfrutar mucho. Adelante. Yo mero. Exactamente. Con la de izquierda para que no haya. Exacto. Que haya mano santa. María del Socorro, Montejano. Muy bien. Ahí está. Es uno de las dos reservaciones que tenemos disponibles. María del Socorro, Montejano. Segundo boleto, por favor. Aquí está, don Sergio. Ahí va, ahí va. Hasta el fondo, hasta el fondo. Vamos a ver. Listo. Es el premio para la señora Norma Cristina Rodríguez Montezuma. Bueno, pues ahí están. Muchísimas felicidades. No se olvide que a partir de mañana, después de las once de la mañana, puede pasar a recoger sus pases con una identificación y entonces pues ya hacer uso de ellos como mejor le come. Y a disfrutarlo. Así es. Exactamente. Le recuerdo que estas fueron las noticias de mañana antes de ir a dormir. Nosotros nos despedimos, pero si usted ve mañana la noche antes de ir a dormir. Bien.